En primer lugar hay que tener presente que la vocación, toda vocación es un don de Dios, en primer lugar. Y que la vocación no es única, la vocación es múltiple. Y el Vaticano II ha dicho que toda vida es una vocación. Entonces no pensar que solo es vocación la vocación sacerdotal o la vida religiosa. En segundo lugar, el tema de la vocación a la vida religiosa y sacerdotal en las comunidades indígenas hablo específicamente de las que están en mi territorio, en el territorio Amazonas de Venezuela. Son unas 23, 20, 23 etnias. En realidad, siempre para nosotros, como iglesia, la referencia es la cultura, el elemento cultural. Hasta ahora tenemos un solo sacerdote que proviene de una de las etnias, de los pueblos originarios del Amazonas. Ha habido muchos intentos y, lastimosamente, muchos se han quedado por el camino. Sí ha habido experiencias, vocaciones a la vida religiosa que han perseverado. Sin duda que el modelo estrictamente europeo, el modelo estrictamente occidental para lo que puede ser las etnias, los pueblos originarios, ciertamente es un reto que tenemos que estudiar porque no es fácil el poder decir son aptos o no son aptos. Hay elementos del tipo cultural, como puede ser la vida comunitaria o puede ser la salida de la propia comunidad, aunque no vamos a encerrar a los sacerdotes en su propia comunidad. Puede haber el tema también de la experiencia de Dios como respuesta a la vocación. Está el otro tema grande, que es el tema también de la castidad del celibato, que es un tema que sabemos que es el que pone más en cuestionamiento la realidad de un sacerdote de nuestras zonas indígenas. Sin embargo, son temas que no sé si se van a solucionar o lo vamos a solucionar ya aquí en Alcino, pero son elementos que están a estudiarse. Y como digo de la premisa que la vocación viene de Dios, es un regalo de Dios, no excluyo, como se ha visto también en otros pueblos originarios de América, la posibilidad que haya también indígenas americanos o venezolanos que realmente puedan también tener la posibilidad de acceder al ministerio. Por supuesto, y aquí hemos comenzado a hablar de la especificidad de formación, de las exigencias que pueden tener, la preparación que hay que darle también a estos posibles sacerdotes indígenas y sobre todo el tipo de pastoral que ellos ejercerían en su respectiva comunidad. Pero no nos cerramos al mismo.